Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una noticia estrella en este pleno, que como ya he comentado, este gobierno se ha hecho eco de la mala situación económica en la que están todavía muchas familias españolas, en Caspe también. El crisis y el paro siguen estando presentes en muchas familias y yo creo que no hay un mejor gesto que pudiéramos hacer por parte del gobierno en este momento, que ha sido, como he dicho ya en pleno, no solo no subir los impuestos, ni precios públicos ni tasas, sino que nos hemos atrevido a algo más. Y puedo decir que por primera vez en la historia de Caspe hemos aprobado el rebajar el IBI en este ayuntamiento. El IBI actualmente estamos pagando un coeficiente del 1,01, que se ha rebajado a un 0,84, eso supone alrededor de un 20%. Pero si nos vamos a un recibo concreto, con las variaciones de valores catastrales y demás, podemos hablar de que supondrá al ciudadano alrededor de un 16, 17%, 17%. Esa es la rebaja que se va a aplicar y que van a notar todos los vecinos al año que viene cuando se pase el padrón de IBI urbana. Y esta es la realidad, quiero decir, como ya he dicho también, la buena gestión económica que se ha llevado por parte de mí me tocó como responsable de Hacienda en su momento y la que se está siguiendo durante este tiempo nos ha permitido amortizar una deuda que nos generaba unos gastos financieros anuales que este año nos vamos a ver liberados de ellos. Eso está muy bien, poderlo destinar para luego rebajar impuestos. Además, como ya he dicho también, de valorar la labor que están haciendo en el departamento de Catastro, donde están incluyendo, donde están detectando, donde se están actualizando edificios que no tributaban en el IBI, o sea, que no formaban parte del padrón del IBI. No estamos hablando aquí de modificar valores catastrales. Hablamos de inmuebles, inmuebles que el propietario no estaba pagando al ayuntamiento. A lo mejor pagaba por un solar o pagaba por un edificio que era por la mitad de lo que ahora tiene en este momento. A fecha de hoy hay alrededor de 100, se han detectado unas 100, 108 edificaciones que no se ceñían a la realidad y que eso va a suponer que al año próximo el padrón de Urbana se incremente. Es lo justo, es lo justo y es de sentido común. O sea, que todos los ciudadanos de Catastro tenemos que pagar por nuestros inmuebles. Lo que no es justo es que durante años haya habido esta dejadez por parte de todos los gobiernos que han pasado y que no se haya actualizado el padrón de IBI Urbana, porque eso nos va a suponer muchos ingresos al ayuntamiento. Y esa es labor también del ayuntamiento. O sea, de que todos los vecinos se les dé el mismo trato y que todos paguemos por igual. No es justo que durante años estas 100 personas, estas 100 propietarios, no hayan estado pagando por un IBI cuando el resto de ciudadanos sí que lo hemos hecho. Esa es labor también del ayuntamiento. De recaudar, como digo, de hacer una buena gestión económica que nos ha permitido, como digo, amortizar la deuda y que por consiguiente podemos estar orgullosos de decir que va a ser la primera vez que vamos a rebajar un impuesto tan importante y que tan directamente afecta a todas las economías domésticas, a todas las familias, como es el IBI Urbano. Y lo demás yo creo que es demagogia pura. Es demagogia pura. O sea, lo que ha hecho hoy el PSOE no lo puedo llegar a entender. O sea, abstenerse en una propuesta de ordenanzas que se trae a pleno, donde se congelan los impuestos, las tasas y los precios públicos por segundo año consecutivo, que ahora explicaré esto del segundo año consecutivo, y que además se rebaja el IBI y que el PSOE no comparte esta tesitura, esta opinión, este criterio, esta propuesta que hoy se trae a pleno. Es inconcebible. O sea, que me venga ahora diciendo de aplicar unos coeficientes que no se pueden aplicar, los informes de intervención son claros en ese sentido. O sea, no podemos bajar por debajo del 0,84, que era el tipo impositivo que teníamos en el 2011. Eso lo dice la ley, lo dicen los informes de intervención que se han hecho en este sentido. O sea, hablar de otras cosas yo creo que es demagogia pura. Porque si esa voluntad, como ya le he dicho en el Pleno, lo hubiesen tenido el año pasado, podrían haber aplicado otros criterios para poder rebajar el IBI en aquel momento, como podrían ser bonificaciones, que también las hay, por domiciliaciones, por ejemplo. Es una alternativa que utilizarán otros ayuntamientos para minorar los efectos de esta subida del 10% que nos aplica el Gobierno central. Pero venir aquí a decir que bajen los impuestos, o sea, que nos vienen a pedir todo lo que ellos no han hecho durante los años que han estado gobernando en Caspe, o sea, me parece totalmente, vamos, fuera de lugar. Porque yo creo que al final los hechos son los que valen. Quiero decir, aquí la posición que estos grupos hemos marcado, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, ha sido el de no subir los impuestos, conscientes de la época de crisis en la que todavía estamos. Algún día veremos la luz por algún sitio, pero mientras tanto yo creo que el ayuntamiento tiene que arrimar el hombro y tiene que velar por sus vecinos, que sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal. Y si podemos rebajarnos un 17% el impuesto de bienes inmuebles, pues bienvenido sea. Ojalá pudiéramos hacerlo más. Pero es que la ley no nos permite más en este momento. Es todo lo que podemos rebajar. Porque si hubiera alguna mínima posibilidad de rebajarlo más, ya lo hubiéramos hecho. Sí. Esos 108 casos que se llevan detectados hasta ahora, que habrá muchos más, saldrán muchos más. Con esos 108 casos se tendrán que incorporar, Catastro los irá incorporando al padrón municipal, que pagarán, como digo, tributarán a partir del año en el que se les incluya en ese padrón. No sé si todos entrarán para el 2014, pero sí hubo una parte. Y por otro lado, existe la posibilidad de reclamar hasta cuatro años atrás. Es lo que se pretende hacer. Creo que es lo justo. ¿Se ha partido a la luz para dejar de bajar? Bueno, evidentemente. Yo ya he explicado también en pleno que esta rebaja del Libi, que supone alrededor del Ayuntamiento, dejará de percibir, vamos a decirlo así, va a perder 180.000 euros, pero que van a beneficiar a los ciudadanos de Caspe. Esos 180.000 euros que no van a tener que pagar, como habían pagado estos años pasados. No van a tener que pagar porque, como digo, se va a echar mano, para no desequilibrar el presupuesto del año próximo, se echa mano de la partida, que este año no tenemos que destinar para pago de intereses de la deuda, y luego se va a ver incrementado el padrón en las cuantías que podamos llegar para el año 2014. Es un trámite más dentro de todo el proceso de lo que es la gestión de un servicio público. La memoria viene a desarrollar un poco lo que es un documento marco, donde luego se tiene que mover el pliego de condiciones, que yo creo que es el documento realmente importante, donde se va a detallar, donde se va a valorar, donde vas a exigir, donde vas a pedir. Es decir, el pliego yo creo que es el documento realmente importante. Es un documento necesario para seguir adelante con los trámites de sacar a gestión indirecta un servicio público como es la residencia de centro de día. Sí, bueno, yo sé que puede presumir de ser una de las alcaldes que ha podido estar presente en el acto de recepción que, como es tradicional, ofrece la Casa Real en un día como es el Día del Pilar.